La vida si te estás, te extraño un amor que yo iba a ser Te extraño tanto que voy a ofrecer Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver A mí A las espías no te lo harás Pero te quiero y te tengo que esperar A las espías no te llevas a gritar Porque el día me apuntará Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver Te voy a amar, divino, y tú tienes que volver